Música Hermanos, un saludo especial, vamos llegando al final de esta semana laboral, académica y que bueno que esta segunda de Pascua nos ha traído en estos textos del Evangelio de Juan grandes enseñanzas. De corazón les digo hermanos que siempre esta iluminación del Espíritu Santo tiene que ser sanadora por eso hay que compartirla, por eso hermanos hay que enseñarle a otros como buscar como en cualquier momento del día estamos en Youtube, estamos en todas las redes sociales para que por favor saquen un ratico para orar, son 10 minuticos y a usted les aseguro que los hacemos juntos no nos van a aburrir sino que por el contrario es el mejor alimento espiritual, entonces a suscribirse a los diferentes canales y a compartir esta expresión de Dios. Vamos a tomar hoy el Evangelio de Juan capítulo 6 versículos 1 al 15 en aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, mucha gente dice a Felipe ¿con qué compraremos panes para que coman estos? lo decía para tantearlo pues bien sabía él lo que iba a hacer Felipe le contestó 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo uno de sus discípulos Andrés, el hermano de Simón Pedro le dice aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces pero ¿qué es eso para nosotros? Jesús dijo decida la gente que se siente en el suelo había mucha hierba en aquel sitio se sentaron solo los hombres eran unos cinco mil Jesús tomó los panes dijo la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado cuando se saciaron dice a sus discípulos recoged los pedazos que han sobrado que nada se desperdicie lo recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido la gente entonces al ver el signo que había hecho decía este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró otra vez a la montaña él solo palabra del Señor oh Dios fuerza de los que en ti esperan escucha nuestras súplicas y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos por nuestro Señor me parece interesante este evangelio la pregunta que le hace Jesús a Felipe para tantearlo ¿con qué compraremos panes para que coman tantos? Jesús ya sabía que iba a hacer ya Jesús sabía cuál era su proyecto recordemos que este texto es el de la multiplicación de los panes que también nos lo presentan los evangelios sinópticos y hoy lo escuchamos en el evangelio de San Juan y dice que estaba cerca la Pascua y también dice que Jesús sabía que pronto iba a morir es decir es un conjunto de situaciones y emociones y también me gusta hermanos leer y ver la simplicidad de Jesús se sentaba ahí con ellos en la montaña había mucha hierba comían en el pasto Jesús no tenía tanto problema Jesús no se complicaba la vida Jesús era tan sencillo miren hermanos Jesús era un hombre tan básico que nosotros lo hemos dañado tanto porque le hemos puesto mucho pero a Jesús y también miren compartir con la gente el estar sentado ahí con ellos curando a los enfermos pasando un rato agradable compartiendo la vida compartiendo sueños compartiéndole los sentimientos de su corazón amándolos como él sabe amar ese es Jesús y en ese Jesús es que nosotros debemos confiar al tocar la luz del día mis ojos Señor mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento Señor cercano a mi mano abierta da respuesta a mi pregunta ayúdame en mi inquietud tú que eres mi Señor en quien yo confío a ti abro mi ser mis ganas de vivir mi despertar de mañana en tus manos pongo mis miedos mis ilusiones de mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda de mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos oye mi voz Señor tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor bendíceme Señor guíame por el camino justo como un gran escudo defiéndeme sé mi fortaleza que tus alas Señor me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy hermanos Jesús tenía también algo muy lindo y era que Jesús no era de títulos Jesús sabía que lo iban a proclamar rey por eso se retiró y a donde se fue a orar yo sé que podríamos hablar de la multiplicación de los panes claro pero me parece más interesante porque eso también lo vamos a escuchar en otro momento del tiempo ordinario estamos en Pascua por eso hay que hablar de estos elementos pascuales y cuáles son esos elementos pascuales a ver que Jesús en la última escena en ese momento tan especial y también tan nostálgico Él se hizo pan para alimentar no solamente a cinco mil hombres como dice el texto del Evangelio sino para alimentar a miles y miles de personas ojalá todos porque yo recuerdo siempre en el rito de la consagración cuando dice que tomó el pan se le dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos no unos sí y otros no tomad y comed todos por eso la universalidad de Jesús y en nosotros en cada Eucaristía se vive la multiplicación de los panes porque nosotros hermanos vamos a alimentarnos del amor vamos a recordar miren Jesús quiere alimentarnos pero somos nosotros los que no queremos recibir ese alimento nos negamos a veces por lo que ya tantas veces les he dicho y les he insistido porque nos seguimos sintiendo como castigados por Dios como que Dios nos mira mal como si Dios hubiera puesto toda su ira en nuestra vida y por eso nos va mal y por eso nos alejamos de ese momento de saber que con la simplicidad de Jesús la sencillez de Jesús el carisma de Jesús no hay oportunidad para que ese hombre tan bueno y ese espíritu tan bueno de él en nosotros nos dé la espalda por eso hermanos que este pan que se multiplica para todos nosotros siempre será el alimento de salvación hermanos cerrando nuestros ojos allí donde te encuentres y tomando una respiración profunda vamos a decirle al Señor gracias porque nosotros también nos hemos alimentado de su palabra a través de esta lección divina porque nos alimentamos de su palabra a través de la eucaristía porque nosotros Señor en tu sencillez y en tu amor siempre tendremos un espacio para comer contigo para aprender de ti y para sentir tu gracia y tu bendición en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén hermanos un feliz fin de semana para todos Dios los bendiga y el Padre del Espíritu Santo y el Padre